El Pán Nuestro de Cada Día El Pán Nuestro de Cada Día El Pán Nuestro de Cada Día Es una obra de perdón Dios envió a su Hijo para entregar su vida y perdonarnos de nuestros pecados Nosotros debemos aprender con el modelo del Señor Jesús la importancia de perdonar El perdón es un ingrediente básico y fundamental de una vida con paz Si quieres tener paz, debes aprender a perdonar Porque el perdón libera a una persona de sus cargas Una persona que no perdona es una persona que se hace más daño a sí misma Que el daño que cree que hace a los demás La segunda palabra de nuestro Señor en la cruz fue De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Nuestro Señor Jesús fue crucificado en medio de dos malhechores Y mientras uno de ellos lo criticaba, lo retaba, se burlaba del Señor Jesús diciendo Si verdaderamente eres Hijo de Dios, baja de esta cruz Sálvate y aprovecha y sálvanos también El otro malhechor lo reprendía Y reconocía que realmente ellos habían hecho lo malo Que ellos estaban en aquella situación porque ellos habían obrado de forma perversa Pero que el Señor Jesús estaba allí sin ninguna culpa Y después de reconocer su error Aquel malhechor se arrepintió de la vieja vida que había vivido Se volvió al Señor y le rogó que le perdonara Le rogó diciendo Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí Al ver la sinceridad de aquel hombre El Señor le dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso El arrepentimiento es la actitud que uno debe tomar Si verdaderamente quiere tener la vida eterna Debemos reconocer nuestros errores, nuestros fallos Y debemos humillarnos delante de Dios Pidiendo su perdón Porque si este arrepentimiento es sincero No importa lo que la persona ha hecho El Señor le va a perdonar Y le va a decir lo mismo que Jesús dijo aquel malhechor Hoy estarás conmigo en el paraíso La tercera palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz fue Mujer, he aquí tu hijo Y después dijo al discípulo He aquí tu madre En la tercera palabra de nuestro Señor en la cruz El Señor forma un vínculo espiritual de la iglesia Que continuaría propagando las buenas nuevas de la salvación La iglesia, el cuerpo de Cristo Es mucho más que una institución religiosa La iglesia es una familia Y a pesar de que la iglesia está compuesta por personas De diferentes culturas, idiomas De diferentes niveles sociales y económicos A pesar de esto La iglesia está unida Por un vínculo familiar y espiritual La cuarta palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz fue Dios mío, Dios mío ¿Por qué me desamparaste? La soledad es una de las experiencias más difíciles Que el ser humano puede experimentar El Señor Jesús a pesar de no ser culpable de ningún pecado Él tomó sobre sí la culpa de nuestros pecados Él cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad Él cargó en la cruz tu pecado, mi pecado Y por eso tuvo que pasar por el dolor de la lejanía de Dios Esto causó en Él esta soledad Él pagó la deuda que nosotros deberíamos haber pagado Murió en la cruz para salvarnos Él en aquel momento pasó por todo solo Y esta soledad fue lo que causó el mayor dolor en Jesús Él sufrió todo solo Para que nosotros no tuviéramos más que sufrir solos Tú no tienes que continuar sufriendo solo Jesús sufrió por ti Y Jesús quiere salvarte, quiere perdonarte y quiere darte una vida nueva La quinta palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz fue A pesar de poder saciar su sed de una forma sobrenatural El Señor Jesús decidió enfrentar esta necesidad Tener sed para que todos aquellos que quieran beber de las aguas que traen vida Ya no tengan sed jamás De pronto tú eres una persona que te sientes sedenta Sedenta de paz Sedenta de tranquilidad Sedenta de alegría Sedenta de perdón El Señor tuvo sed para que tu sed sea saciada Y la sexta palabra de nuestro Señor en la cruz fue Consumado es Su misión estaba completa El Señor nos reconcilió con el Padre Para que no pereciéramos Si no que tuviéramos la vida eterna Fue en la cruz que nuestro Señor nos dio la victoria Ya no tenemos más que vivir una vida separada de Dios Porque con Jesús podemos acercarnos al Todopoderoso Con seguridad Que a través de nuestro Señor que es nuestro intercesor Vamos a alcanzar la vida que Él vino a traer Una vida y una vida con abundancia Y la séptima y última palabra de Jesús en la cruz fue Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu El pecado y el mal fueron vencidos en la cruz Y con esta séptima y última palabra Jesús anuncia el descanso de la nueva creación Así como en el séptimo día de la creación Dios vio que todo era bueno y descansó Cuando una persona a ella entrega su vida para Dios Y recibe al Señor Jesús en primer lugar en su vida Esta persona puede alcanzar lo bueno Puede reconciliarse con el Padre Y puede entrar en el descanso de Dios Yo espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida Si te ha gustado este video no te olvides de dar un like De compartir y de suscribirte al canal Para que todos los días tú recibas un mensaje de fe Un mensaje que alimentará tu espíritu Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo pan de cada día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!